Mi chica se fue Solo la ira compró, no en el sol Decía que con amor a menos se fue La libertad la perdió por mi gran querer Y un billete compró para un tren muy lejano Solo la ira compró, no regresó No sé por qué de mí se alejó Apartando y dejando mi amor En vez de comprender que sin ella No puedo, ya no puedo vivir Triste, frío que estoy Mi chica se fue Y dolor pues estaba de amor Más allá se fue Y un billete compró para un tren muy lejano Solo la ira compró, no regresó No sé por qué de mí se alejó Apartando y dejando mi amor En vez de comprender que sin ella No puedo, ya no puedo vivir Y un billete compró para un tren muy lejano Y un billete compró para un tren muy lejano Y un billete compró, no regresó Y un billete compró, no regresó Lluvia de verano, ¿dónde te has llevado a tu linda chica, sola a pasear? Lluvia de verano, ¿dile que la espero? Solo está la casa, solo yo también. ¿Te gusta pasear? El día es gris, bajo la lluvia tú, echando estás y volverás. ¿Te gusta pasear? El día es gris, bajo la lluvia tú, echando estás y volverás. Lluvia de verano, ¿dí que vuelva pronto? Solo en esta casa ya no puedo estar. Lluvia de verano, ¿dile con tu llanto? Estoy esperando poderla aparecer. Ah, 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 ah. Lluvia de verano, ¿dile que la espero? Solo en esta casa ya no puedo estar. En esta noche ya no pienso amor en ti, abrí los ojos solamente para ver, si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo. Oh mundo, por eso ahora yo te miro, y en tu silencio yo me pierdo, y no soy nada al derte a ti. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche muere y viene el día, y ese día verás. El mundo, que no ha parado ni un momento, Su noche muere y viene el día, y ese día verás. Al querer alcanzar la fortuna me alejé de ti, y luché consiguiendo poco a poco lo que yo soñé. Ahora siento el vacío sin remedio que dejaste en mí, al querer conseguir la fortuna te aparté de mí, y perdí la verdad del amor escondido en ti. Ahora todo lo cambio solo por volver a ti. Ahora ya no quiero fama ni fortuna, Ahora ya no quiero fama ni fortuna, de todas las cosas solo quiero una. Es tu perdón al querer conseguir la fortuna te aparté de mí, y perdí la verdad del amor escondido en ti. Vaqué por todo el mundo sin pensar así, buscando en realidad lo que se encuentra en ti, Cansado y solo he vuelto a tu gran verdad. Al querer alcanzar la fortuna me alejé de ti, y luché consiguiendo poco a poco lo que yo soñé. Ahora siento el vacío sin remedio que dejaste en mí, al querer alcanzar la fortuna me alejé de ti, y al querer alcanzar la fortuna me alejé de ti. Si, al querer alcanzar la fortuna me alejé de ti, y al querer alcanzar la fortuna me alejé de ti.